En uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para hablar a favor del dictamen. En uso de la voz, la senadora Calderón Hinojosa. Muchas gracias, presidente. Y por supuesto que voy a votar a favor de esta modificación a la ley de fomento a la actividad de la microempresa y de la actividad artesanal. Por supuesto que es ya un apoyo muy tangible para los artesanos y las artesanas de México que en su mayoría son indígenas y que viven de por sí en una condición muy desventajosa frente a nosotros. La artesanía para los mexicanos es ya un regalo porque es parte importante de nuestra identidad. La presumimos en la ropa, la presumimos en el cobre, la presumimos en las alfarerías, la presumimos en los objetos de madera, la presumimos en el barro. Sin embargo, a mí me preocupa que pongamos en el mismo nivel a la producción microempresarial con la producción artesanal. Porque los indígenas generalmente tienen una vida muy desarticulada y muy diferenciada de los demás. Querría decir, por ejemplo, las artesanías no surgieron como para ser nuestra identidad, sino surgieron como los utensilios que los pueblos indígenas usaron para su comida, para amartajar las semillas, para sembrar, para cazar, para vestirse, para coser sus alimentos, para servir sus alimentos. Y poco a poco el mundo ha ido cambiando su uso y la mayoría de las artesanías que producen los indígenas han perdido su valor de uso. De tal manera que las compramos eventualmente, las compramos como adornos, las compramos tal vez para un regalo, pero han perdido su valor de uso. Y eso es muy importante señalarlo, que una microempresa o una comisión que impulse la actividad artesanal tendrá que tomar en cuenta este tema, porque tendrá que ayudarlos a procesar innovación de tal manera que puedan recuperar su valor de uso sin perder su originario diseño, su original pintura, su original manera de hacer y elaborar la artesanía. Otro tema es que las artesanías consumen o utilizan insumos de los que no puede dejarse factura. Consumen tierra, consumen leña, consumen barro, consumen colores de la propia naturaleza, consumen palma, consumen seda que ellos mismos cultivan, consumen grana cochinilla que ellos mismos cultivan en sus patios, en los nopales, lo hacen en hornos de leña. Y ninguno de estos insumos puede contabilizarse como parte de sus gastos o como parte, sí, como sus gastos, de tal manera que considerarlos como una microempresa ocupa también un acompañamiento distinto para que en todo caso haya una manera especial de contabilizar los insumos. Otro tema es el tiempo que utilizan los artesanos y las artesanas de nuestra comunidad. No tienen un horario fijo para producir sus artesanías, generalmente no contabilizan las horas de su mano de obra, que algunas veces, especialmente en sus bordados, se lleva más de un mes en elaborarse y no se toma en cuenta las horas de su mano de obra, ni el gasto de sus ojos, ni el gasto de sus pulmones, ni un montón de actividades que realizan para que sus artesanías puedan ser producidas. Y eso tampoco lo solemos poner en el precio que pagamos por sus artesanías. Lo otro es que los artesanos no tienen el valor de capitalizar. Generalmente los pueblos indígenas tienen una economía distributiva, de tal manera que almacenar para ellos no es un valor o no es algo que tengan en su actividad, más bien ellos tienen una economía distributiva. De tal manera que ellos ocupan que esta comisión de impulso a la actividad artesanal camine con ellos en los procesos de innovación, no imponiéndolos, sino haciendo con ellos un ejercicio de aprender las innovaciones que tienen que hacer, de utilizar colores que no les hagan daño. En mi pueblo, en mi estado, por ejemplo, para la alfarería la pintan con greta. La greta es un elemento que tiene plomo, el plomo hace mucho daño, especialmente a los niños en los primeros años y muchos de ellos están contaminados de plomo. Pero se rehúsan a no usar la greta porque su alfarería entonces no brilla y entonces no tiene un mercado seguro al que estamos acostumbrados. Ocupan también que aprendan a contabilizar sus horas de trabajo para que la incluyan en el precio de su alfarería. Y ocupan también que para ser una empresa artesanal podamos encontrar una manera de contabilizar los insumos que son de la naturaleza, ocupan que les ayudemos a hacer hornos ahorradores de leña, porque ya ha habido la experiencia de llevarles hornos de gas, pero a sus pueblos no llega el gas o el gas está en un precio inalcanzable en esta temporada. De tal manera que voy a votar a favor, agradezco muchísimo, y no digo a nombre de los indígenas porque seguramente ellos estarán agradecidos por impulsar la actividad artesanal a través de la Comisión de Impulso a la Actividad Microempresaria o Microindustrial junto con los artesanos, pero invito también a que tomemos en cuenta todos estos elementos que las y los artesanos de los pueblos indígenas de México tienen como diferencial y que para articularse a la economía occidental les cuesta muchísimo trabajo. Además, ellos hacen con las manos su trabajo, no es lo mismo hacerlo en una máquina que facilita el tiempo de hacer esta artesanía, así que votaré a favor e invito a que se tomen en cuenta estos elementos de la producción artesanal de las y de los mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Calderón Hinojosa.